Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de la América en contra del Santos. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá en este video si crees que las águilas de la América vencerán al Santos. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes les pido por favor suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el partido entre América y Santos Laguna. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno banda, continuamos con la actividad de la jornada número 4 en su edición dominical y el día de hoy amigos tendremos un partidazo cuando el equipo de Santos Laguna busque aprovechar su condición de local y reciba en cancha del Estadio TCM a las águilas de la América. Así es amigos, por un lado tenemos al conjunto de la América, las águilas dirigidas por Santiago Solari. Llegan a este partido de una forma bastante regular, ya que la jornada pasada amigos, como recordaremos, les tocó recibir en cancha del Estadio Azteca al conjunto de Juárez. En esa ocasión, el América se impuso ganando 2 a 0. Así es cracks, el conjunto azul crema, buscará hilar su segunda victoria consecutiva cuando visite al conjunto de Santos y también buscará sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al conjunto del Santos, ha tenido un arranque de campaña bastante bueno, ya que de 3 partidos jugados, ha ganado 2 y ha empatado 1. La jornada pasada, el conjunto de Santos, le tocó visitar al equipo de Mazatlán. En esa ocasión amigos, terminaron por empatar a 0, pero bueno, el día de hoy intentarán aprovechar su condición de local y ganarle al equipo de la América. Amigos, en la tabla general encontramos al Santos Laguna en la segunda posición con 7 puntos, mientras que las águilas se encuentran en la posición número 6 con 6 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y Santos podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports. Fox Sports, a partir de las 7pm hora del tiempo en el centro de México, en Estados Unidos se verá por la señal de tu DN a las 5pm hora del Pacífico y a las 8pm hora del Este. O bien, si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no es pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!